Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y más y más allá Regresemos de número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos de número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos En solo un trueno de horizontes A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Seasons a change, pero no me quede Y más allá And we just chillin Kickin' a kiss, by the sun Could be soaked to the skin In the mall soon Y más allá I know she got the good vibes When Seasons change But we're the same Even if I lost all my money Desire it runs deep honey And I don't need to speak a single word Cause you got me hålin, hålin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!